Vamos a enlazar hasta Nueva York, precisamente con Jorge Suárez Vela, analista y consultor financiero. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Raimundo, ¿cómo estás? Jorge, platícanos un poco, no sobre lo que sucedió, sino sobre lo que están haciendo, lo que está sucediendo con las bolsas, donde parecería que ya los inversionistas no están creyendo en las medidas de estímulo que están haciendo los gobiernos y en los recortes de tasas de interés. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno? Yo creo que es un fenómeno doble, Raimundo. Por un lado, lo que tenemos es cierto escepticismo de que la política monetaria, que es como logramos, digamos, salir de los peores impactos de la crisis de 2008, puedan funcionar en este momento. Y básicamente una razón para ello es que ya las tasas de interés están a niveles de cero. Lo que sabemos es que ahora, para recuperarte del tremendo impacto que tendrá esta paralización de las economías del mundo, es que necesitas un estímulo fiscal enorme. Déjame ponerte un ejemplo rápido. Anteayer estuve platicando con la persona que me corta el pelo, me decía que el negocio de su pelujería cayó 70% y ahora lo que le preocupa es cómo va a pagar la renta. Si él no paga la renta, el dueño del local tampoco tiene para pagar la hipoteca, eso puede tener un impacto en el banco, etcétera, etcétera. Todas las cadenas de gastos, o sea, todo lo que tú gastas es el ingreso de alguien más. Si todo eso se detiene, entonces tienes un colapso en la economía. La única forma que tienes de subsanar eso es que el que gaste sea el gobierno. Entonces, estamos en un momento donde lo que necesitan los gobiernos es mostrar en forma decisiva que van a gastar y que van a gastar en serio. Mientras tú y yo estamos platicando, acaba de anunciar el gobierno de Estados Unidos que buscarán 850 mil millones de dólares para gastar, o sea, para que el auditorio tenga una idea. Esto es más o menos tres cuartas partes del PIB de México. Y esto es lo único que se puede hacer. Es básicamente casi mandarle cheques, sin el caso, mandarle cheques a la gente para que se los gasten. Y en términos de política monetaria, hay tres fases, digamos, de política monetaria. Primero, bajar tasas de interés. Luego, ya una vez que eso deja funcionar, empezar a comprar bonos, digamos, en el mercado. Y la tercera fase, que es donde tenemos que entrar ahora, es donde el propio gobierno emite deuda y su banco central la compra para inyectar liquidez en el mercado. Que eso es lo siguiente que vamos a ver que ocurra. Yo creo que el nerviosismo en los mercados tiene mucho que ver con la falta de coordinación de los gobiernos, con esta ambigüedad que siguen mostrando. En el caso de Estados Unidos, preocupa la coordinación entre un legislativo en manos demócratas y un ejecutivo muy, muy polarizante, digamos, en manos republicanas. Y en el caso de México, algo que empieza a preocupar es que este gobierno parece simplemente no entender la magnitud de lo que viene y la magnitud de lo que tendrá que hacer. Y hasta que no demuestre que lo cree y que lo entiende, los mercados con respecto a México van a estar muy, muy pesimistas. Muy bien, Jorge. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días allá en Nueva York. Y a ver, ¿cómo viene hoy la bolsa de valores allá en esa nación que arrastra al resto del mundo? Muy buenos días, Jorge Suárez. Las dos que quieras, Ramón. Hasta luego.